Don Samuel Sedeño, un hombre quien tenía su vida normal, sin esperarse que se encontraría en un mal momento. Sedeño, quien vive en el sector de la Fabián Palacios, sufrió un derrame cerebral. Ahora no puede valorarse de sí mismo, no cuenta con un buen recurso económico, ya que él trabajaba para sustentarse. Su hija es quien cuida de él. Lo que ella gana en su trabajo no le abastece para las medicinas. Ella solicita ayuda para su padre. Le dio derrame cerebral. Y lo que sí se necesita para él, pañales, toallas húmedas, leche, lo que su corazón le toque, que le puedan donar. Como ustedes verán, ya lo ven ahí postrado, no se puede levantar, yo tengo que darle de comer, bañarlo, cámbiarlo de pañal, todo lo que él está con el derrame cerebral. Espero que esto le toque su corazón y den un granito de arena hoy por él y mañana por ustedes o por cualquiera de otras personas puedan ayudar. Eso es lo que le puedo decir. Y yo como hija que estoy aquí a cargo de él, yo antes no trabajaba con esta pandemia, ahora será peor. Tengo que estar aquí pendiente de él porque él me necesita mucho. Se espera que las personas o algún tipo de institución brinde la ayuda necesaria para Sedeño y más en estos tiempos donde se vive la situación del COVID-19.